Este amor es algo así Como el fuego de un ritual Purifica el corazón Y te abraza de verdad Este amor es algo así Como un grito o una señal Explosivo como alcohol Que te ayuda a perdonar Y este amor fue así Como un mal para mí Del amor partiré No te irás No me iré El amor es cuando a ti, a ti, a ti Te acaricio el corazón O te ríes de verdad O te quejas de dolor El amor es cuando al fin Nos quedamos solo dos Y nos gusta retocar Mi pincel y tu color El amor es cuando tú Me convences de verdad Que soy dueño de tu luz Que por ti vale pelear Y este amor Amo así Como un mal para mí El amor partiré No te iré No te irás No te irás No me iré Estamos esta noche aquí Por una sola razón Porque el amor vence Adrián Adrián El amor vence Del amor No te iré No te irás No me iré Algo así Algo así Algo así Oh, qué lindo Gracias, Adolfes.